Abner Mares, si se enfrenta a Ribondeao, él no va a tratar de ser un tipo fajador que lo va... No, no, no. Él va a tratar de boxear y entonces va a ser mucho más fácil. Pero en el caso de Ribondeao, pero en el caso de Santa Cruz, que va con una guardia cerrada, me está dando el indicador de que sí, Ribondeao va a tirar todos sus golpes, sus movimientos, pero Santa Cruz solamente va a esperar, muy parecido a, por ejemplo, a la pelea de Lara contra... ¿Cómo se llama este? Contra el Perro Angulo. Una pelea bastante parecida, pero creo con más acción de parte de Santa Cruz. Pero el mismo tipo de pelea. El tipo ahí aguantando y andando para adelante y para adelante, aguantando y tirando golpes solamente en el momento que los tiene que tirar. Y Ribondeao haciendo su bolseo, pasos laterales, tratando de salir, entrando, saliendo, en la distancia y esas cosas. Pero va a ser una pelea 100%. Ustedes dicen que 5 y 6 rounds. Puede ser que sea 5 y 6 rounds. Pero, en mi opinión, va a ser una pelea mucho más competitiva que la de Nonito Donaire. ¿Por qué? Porque los estilos hacen pelea. Bueno, feliz año. Ah, aquí otro amigo me pregunta, feliz año nuevo, Alfredito. Miguel, Miguel Sá, ¿qué piensas de Rigo vs. Nicolás Walter? Nicolás Walter es un boxeador que también, parecido a Santa Cruz, que viene en ascenso. Pero, es un boxeador que es explosivo, pegador, pero le gusta boxear. Y ahí la falla de muchos boxeadores, de los contrincantes de Ribondeao. Los contrincantes de Ribondeao, disculpen la redundancia, que quieran boxear contra él. A Ribondeao le puede ganar, ya lo dije, un atleta que no piense en boxear con él. Un atleta que se cierre y que piense cazarlo todo el tiempo. Y un boxeador que piense en un golpe. Como Nonito Donaire, que estaba pensando en tirarle solamente un golpe. Y cazándolo, pero tirándolo en un golpe, pero a la vez boxeando. Quería lucir bien. Y a la vez, cuando tú quieres lucir bien frente a Ribondeao, tú vas a lucir mal. Si Nicolás Walter, que pesa mucho más que Ribondeao, tiene más estatura, más alcance. Se enfrenta a Ribondeao y sale a boxear, va a perder. Posiblemente por TKO o por decisión unánime. 100%. Ya vimos en la pelea de Amagaza, que a Ribondeao no le hace daño un tipo que mida 1.80. Imagínate, hoy es 1.80. 1.80. Es demasiado. Yo sabía que él iba a ganar su pelea, pero yo decía, yo mismo me preguntaba, pero bueno, ¿de qué forma la va a ganar? ¿De qué forma la va a ganar esa pelea Ribondeao? Yo sé que va a ganar, pero déjame verlo. Para mí era una incógnita. Y era una incógnita solamente por el alcance y la estatura. Y otra cosa, también en mi opinión era una incógnita por el estilo de pelea de Ribondeao. Que Ribondeao no es un peleador rara, de corta distancia. Él pelea en las tres, en las tres distancias bien, claro. Pero él no es un boxeador abrumador en la corta distancia. Es decir, fíjate que en la corta distancia fue cuando le dieron el knockdown. No es un boxeador como Mike Tyson, que se enfrentaba a un atleta con mucha más estatura y que hacía a Mike Tyson mover la cintura, ir cabeceando rápido con velocidad y lograba con volados, con ganchos, en la media distancia, lograba vencer y noquear a sus contrarios. Ribondeao es un boxeador que le gusta boxear regularmente a contragolpe, pero boxear en la larga distancia. Utiliza la media y la corta, pero regularmente siempre en la larga distancia con pasos laterales. Entonces yo decía, bueno, si él no tiene alcance para... Yo no sé cómo, yo no sé qué lo va a hacer Ribondeao. Yo no sé, yo quiero verlo porque es demasiado, demasiada diferencia. Y cuando yo vi, sonó la campana, el primer asalto, el segundo, el tercero, yo decía, este tipo es... así hablando como hablamos los cubanos, este tipo está loco. Este tipo es... ya, el bolseo es, él es el bolseo. Y, ah, ojo, como dice Giovanni Piloto en otro comentario, no piensen, que no se les ocurra decir que Ribondeao era... no, que este muchacho amagaza era un bulto. Se lo estaban preparando a Ribondeao tiempo y lo hicieron bajar de visión para ver si podían noquear a Ribondeao. No es ningún bulto amagaza. Ahí lo demostró un guerrero con un ojo ponchado y la mandíbula media partida. El tipo llorando, llorando cuando se acaba el combate. Pero no llorando porque... sino desde que él se sentía con esa capacidad de guerrero, de samurái. Yo tengo que ganarle, yo puedo, yo pienso que puedo ganarle. Y si lo tumbé en dos ocasiones, porque en su corazón él dice, ¡Oye, lo tumbé! ¡Ya, esto es mío! Era su pasaporte para... De todas maneras, le damos, todos nosotros los cubanos y la afición le da el pasaporte amagaza. Ahora amagaza, el que quiere enfrentar a amagaza en la 122, yo creo que ni Leo Santa Cruz, ni nadie... Yo no veo a Andes Mares peleando en la 122, y creo que ni en la 126. Tremendo favor que le hizo rigondeado a amagaza y amagaza a rigondeado. Los dos fueron, uno un guerrero samurái y el otro un mambí. El mambícito rigondeado. Tremenda pelea, una pelea buenísima, una pelea muy buena. Y entonces, por eso te digo que Nicolás Walter es un buen bolseador. Explosivo, agresivo, pero no muy organizado en sus ataques. Y le gusta bolsear. Entonces ahí, yo me quedo sinceramente con rigondeados. Claro, si Nicolás Walter puede noquearlo, darle un golpe, bueno ya. Pero bueno, eso de un golpe, rigondeado también le puede dar un golpe. Y noquear a Nicolás Walter. No está al nivel boxístico de rigondeado. Aunque, una vez más, vuelvo y repito, a los campeones se les respetan. Y él es el actual campeón. Le ganó a Munito Donaire por contundencia. Entonces, vamos a dejar las cosas así. Pero bueno, estoy hablando... Estoy tratando de responder tu pregunta. ¿Qué pienso? Eso es lo que pienso sinceramente. Ya luego, cuando suele la campana, ahí el que tiene que resolverle es mi hermano Rigo. ¿Quién más por aquí? Maraguayo, el piloto. Ah, y otra cosa. Me pregunta... Creo que Johnny Piloto también me hace esa pregunta. ¿Qué como los medios de prensa? No, no, esta pregunta me la hace Miguel Blanche también. Bien, Alfredo, ¿quién sobrevivió? ¿Rigondeado o Amagaza? Como dicen algunos medios de prensa. Que Rigondeado sobrevivió. Creo que es una manera de tratar de hacer prensa en contra de la realidad. Sin pensar en la justicia boxística. ¿Cómo vamos a decir que Rigondeado sobrevivió? Rigondeado se recuperó de dos caídas. De dos caídas. Y no que se recuperó, porque él no estuvo en ningún momento mal. Pero bueno, se recuperó de dos caídas. Porque son caídas. Pero quien estaba sobreviviendo luego era Amagaza. Que si sale en el asalto 12, creo que hubiese sido en el 11. ¿No? ¿En el 11? Sí, para... Bueno. Si sale en el próximo asalto, creo que el 11 o el 12 se volvió. ¿No? Hubiese sido una masacre. Puede ser que su carrera hubiese terminado. Porque un golpe más en ese ojo. En el orbital. Un golpe más en esa mandíbula. Hubiese... Que ni una operación hubiese cambiado. Entonces, buen trabajo del referee. Buen trabajo también de la esquina al aceptar. Y la pelea quedó como quedó. Rigondeado ganó por Chiqueo. Pero los medios de prensa, una vez más, no quiero decir ahora que Rigondeado es una víctima. Pero los medios de prensa dan una información totalmente falsa con esto de que Rigondeado sobrevivió. Creo que es una falta de ética al atleta. Una falta de respeto a un atleta de ese nivel que es campeón de dos organismos. Más de... Del ring magazine. Y que está considerado como uno de los... De los libras por libras. Hoy por hoy. Pero de cierta manera. Esas alegaciones de que sobrevivió. Eso crea más ruido en el sistema. Y la gente... Yo creo que... Ustedes saben que es lo que está pasando con Rigondeado. Me da esa impresión. Está pasando lo mismo que con Floyd Mayweather. Muchísimos... Mucha gente... Lo... No voy a decir lo odian. Lo odian, ¿no? Pero mucha gente lo aborrecen por su forma de bocear. Pero ya están pagando por tal de ver que alguien lo noquee. Fíjense, si no es así que aquí en YouTube uno de los videos más vistos no es el video de la pelea completa. Si no es el video donde le dan dos... Los dos knockdowns a Rigondeado. Y ahora todos los... Muchos hermanos mexicanos. O amigos. O detractores. Dicen. O chicanos. No importa. O norteamericanos. Lo que sea. Dicen. Oh, si ahora... Están como que... Viste que... Si ahora... Oye muchachos. Si Leo Santa Cruz lo coge. O no sé qué. El otro. Entonces ya le están queriéndose luchar el piso a Rigondeado. Pero eso le hace más popularidad. Y en Japón la fama que ha alcanzado Rigondeados es abismal. Ustedes no se imaginan la fama hoy día que tiene en todos los medios de prensa Guillermo Rigondeados en Japón. Entonces yo creo que por eso es que me gustaría que la pelea con Leo Santa Cruz sea una cajita de sorpresa de aquí a dos años. Él ahora puede hacer una pelea con otro en Japón con no sé quién. Aquí en los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos con no sé quién. Una peleita más. Otra más. Pam. Ahí. Ahí. Ir buscando. Ir buscando un mayor perfil. Bueno amigos. Espero que estén satisfechos por el programita de hoy. Que creo que lo voy a tener que cortarlo en dos partes porque es un poco largo. Balcondeboceo.com. Un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta. Dejen sus comentarios y nos vemos pronto. En enero. Creo que el 17 de enero. Pelea Mikey. Mikey Pérez. Mike Pérez. Mike Pérez. Por primera vez con Robben García. No sabemos todavía cuál es el rival. Le doy a Rancés Bartélemi. Vuelve pronto. Yurioqui Jamboga también. Tenemos un 2015 que va a ser muy. Creo fructífero para el bolseo cubano. Balcondeboceo.com. Nos vemos pronto. Chao.